La final de la Caraba Champions contra el West Ham En una final de la Caraba Champions, el torneo más importante de toda Inglaterra Y su último campeón es nada más y nada menos que el Manchester United Por eso la Caraba Champions es el torneo más importante de toda Inglaterra Así que gente, vamos a tratar de hacer la proeza épica de ganar este título Tal como el mejor equipo de todos, el Manchester United, por Dios Hermoso, épico, West Ham Liverpool, señores, en Wembley Tenemos un auténtico partidazo, sean todos bienvenidos Ahí salen James Maguire, qué carajo le pasó en el pelo a Maguire Qué épico, no sé quiénes están cantando, me imagino que son los aficionados del West Ham Que son los que están de locales, que salen en figura como locales en este partido Pero qué bonita salida ahí con los aficionados del West Ham James Maguire saludando a todos los muchachos del equipo contrario Y estamos listos para una excelente final en Wembley Vamos a tratar de sacar el segundo título en la carrera de James Maguire Que por ahora, si lo logra, será campeón de las dos copas inglesas Efe y Capra, ganamos la temporada pasada con el Leicester Y ahora queremos la Caraba Champions Que comience la Caraba Champions, señores, West Ham Liverpool en vivo desde Wembley Buena No va Lucho, muchachos, a ver Lucho, empieza a regatear Lucho Qué bueno Lucho, solo Ay, la tapó Ay, mira, dio en el palo Ay, qué pasó en esa jugada No, mostrame la repetición porque se me perdió el balón Y cuando vi, creo que dio en el palo Tremenda jugada de Lucho Tremendo pase que le tira a este compa Quedó completamente solo el Diogo Jota El primer gol Épica atajada del portero Y el defensa casi se la termina metiendo en propia Mira dónde terminó ese balón Ay, joder, madre Es al medio Henderson A ver, muchachos, va a llegar Por lo más, ya hay nada Ahora corner, no, Luis Díaz no la deja salir Qué buena, llegó solo Por fin, viejo gol del Liverpool Papá, celebralo Celebralo que el Liverpool está consiguiendo la Caraba Champions Un histórico como Jordan Henderson, viejo Un histórico de Liverpool Acaba de marcar en la gran final de la Caraba Champions Esto es auténtico cine Luis Díaz que no dejó ese balón salir a corner Y al final lo terminamos consiguiendo Y qué partido más enredado que estaba haciendo Estaba duro Gente, dos minutos, dos minutos, dos minutos Muchachos, nos volvemos a ilusionar Lo está logrando el Liverpool Pero no vamos a mufar A ver, últimos dos minutos Saque defensa, bien Va a recuperar el Liverpool acá No, otra vez la gana de Huesa No, bien, el lateral Dos veces terminó recuperando, muchachos Muchachos No, 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 termínelo Termínelo, desgraciado Se acabó El Liverpool, muchachos Ha ganado la poderosísima Caraba Champions La Caraba Champions Capa de esta Eso es lo que significa ganar el trofeo más importante De toda Inglaterra Eso es lo que significa para los jugadores Un solitario gol de Henderson en el 76 Nos dio el título Qué partido más complicado El West Ham creó un par No, no, no lo logramos dominar como yo creí Pero bueno, es una típica final De ambos equipos que han llegado a que han hecho sus méritos Y ambos equipos jugaron, jugaron bien Cerramos bien ahí en defensa Creo que defendimos bien el Malwire Y conquistamos nuestro segundo título Con James Malwire como profesional Malwire sueña con seguir ganando trofeos viejos Y decían que era malo No, 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 no Malwire got ¿Cuántas Carabao Caps tiene Puyol? ¿Cuántas Carabao Caps ganó Maldini? Ninguna ¿Cuántas ha ganado Malwire? Una ¿Cuántas ha ganado Harry Maguire? Otra No puedo argumentar nada ante esa lógica Son datos, gente Defensas de verdad Son los que ganan este título Vamos a jugar la gran final de la FA Cup Y mientras La finalísima de la FA Cup El Malwire quiere ganar su segunda FA Cup Ya hemos ganado Ganamos una la temporada pasada con el Leicester Se la ganamos al Chelsea Pero esta Esta está mucho más complicada Esta final está mucho más difícil Y veamos un poquito el camino que nos ha llevado por esta liga Después le ganamos al Reading El City por aquí, por ejemplo, eliminó al Manchester United En la ronda 4 En la ronda 5 eliminamos al Sutton Y el City eliminó al Stoke En la ronda 6 nosotros eliminamos al Wat Pero el City eliminó al Chelsea Y en semifinales jugaron contra Last of Us Y nosotros contra el Julio O sea, nos hemos robado toda la eliminatoria Nos han tocado los rivales más fáciles de la historia De segunda, de tercera división Un viajado de equipos troncos Y al City le han tocado Chelsea y Manchester United El City sí la ha tenido complicada, muchachos Nosotros no tanto ¡Sale James Maguire! Ahí al lado de la Epic Cup Ahí está, señores El Debrain El Kevin Debrain Ahí tendríamos una final Haaland contra James Maguire Esto sería bastante épico, viejo ¡Ah! En el saludo de todos los muchachos Ahí está Maguire saludándose con el Debrain Lucas Vásquez Bueno, vendrá Haaland Nuestro rival aquí en esta serie Compañero en la serie de Haaland, por supuesto Pero aquí Haaland nos ha humillado varias veces Nos ha acabado la carrera varias veces Esperemos hoy acabarle la carrera a Haaland Vamos a demostrarle quién manda Quién es papá ¡Gente! ¡Se juega! ¡Loga final de la FA Cup, carajo! Con el contraataque Se viene Lucho Díaz Valguair también atacando Vamos a ver Corremos bastante bien Ahí le podemos hacer el pase a Diego Goyota Pero literal no tengo jugada Vamos a ver Otra con Luis Buenísima Está habilitado, viejo Es buenísima ¡Qué gol! ¡Ay! ¡Se la comió! ¡Nah! ¡Qué torta, hermano! Eso es Eso es Solo 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 Tal vez, viejo Bueno, dale que el peligro no acaba Lea, Goyota Ahí está ¡Golazo! ¡Bien! Dios Estábamos muy tragones Nos habíamos fallado ya Dos manos a manos Pero bueno La tercera es la vencida Muchachos Por fin Gol de Liverpool Gol de Goyota Ahí lindo balón atrás Lo dejaron completamente solo Nadie lo marcó Se quedó el City Como esperando Como celebrando La atajada De Edelson Y se les olvidó Que la jugada no había terminado Diego Goyota Con un gol Muy bueno Ahora la banda, papi ¡Qué buena! Bueno, va Con buenos espacios El Liverpool Para el segundo Es buenísima Ahí está Sentencia a lo, papi A ver No, pero ¡Ay! ¡Sí al palo! Ay, no te lo puedo creer ¿Qué pasó? Un fuera de lugar Por ahí De algún rebote O alguien que estaba estorbando Por ahí Ojo Cuidado Me quedo atrás Me quedo atrás Me quedo atrás ¡Dale! ¡Ay! ¡Bien, Alisson! Viejo, sabía que le iba a hacer el pase Pero no lo alcancé a cerrar Alisson nos está salvando Alisson está prime Bueno, espero no haberlo mufado Últimos 15 minutos A ver Cuidado ¡Ah! ¡Eh! No, mira el rebote ¡Vean, Alisson! ¡Dios mío! Alisson prime Le quedó el rebote De Valguay Viejo Bloquea el balón Y le queda el rebote A Haaland Pero increíble Lo que paró Alisson Para sostener el partido Bueno, viejo Cuidado Creo que la pueden filtrar ahí Dale que me quedo con Haaland A ver Bernardo Silva Haaland ¡Ay! ¡Quita sea! ¡Ea! ¡Que man come! ¡No! Era nuestro Teníamos que marcarlo ahí Ahí Cuando doy el paso Hasta adelante Ahí le hace el pase Y quedo mal parado Y no la puedo bloquear A ver La va a jugar a la banda Uy, la filtró aquí Dale ¡Bien! Bueno Valguay acaba de salvar El segundo del City Estaba encima Este equipo No, no defendió nadie aquí Cuidado Bien Dale que ganamos El contraataque Vamos a ver si ¡No! ¿Qué hizo? ¡Viego! ¡Pero tremendo pase Que le diste, bobo! A ver, Alisson Hubiera podido salir Alisson Pero no Bueno, tres minutos, muchachos Una de las últimas Del partido Para el Liverpool A ver qué se puede hacer Dale Es buena Al medio tienes varios Es buena Pero No sé qué sentido Tiene que abasear desde ahí Estamos mal parados Estamos muy mal parados Pelotazo Esa es mía ¡Bien! Excelente Valguay Evita el último ataque del City Vamos a ver si se convierte El ataque del Liverpool La final La última La última ola De la gran final A ver, va El Liverpool Es bueno ¡Al medio! ¡Ay, carajo! La gana El Liverpool Es la última La gana El Liverpool Es la última Esto es cine ¡Bien, joven! Es demasiado cine ¡Ah, es mucho cine! ¡No te lo puedo creer, viejo! La ganó el Liverpool Yo estaba pensando en el alargue Le quedó el balón Le pegó buenísimo Este baboso Buen pepazo No sé ni quién fue El que la metió El 7 del Liverpool Golazo ahí Al final De la Final de la final Viva la última 93 Y la metieron El 94 En la última Se acabó esto El Liverpool Es campeón De la FA Cup A ver Nos equivocamos A nivel individual En el gol de Haaland Pero después del gol De Haaland Malware sacó el prime Y defendió muy bien Salvamos varias Y la última jugada Ese gol Es una recuperación De Malware En el En el balón aéreo Recuperamos ese valor Y nuestro equipo Logra marcar Después de esa recuperación Gente El Liverpool Ha ganado la FA Cup Tremenda final Más épica Ganamos la FA Cup Segundo título De Malware En el Liverpool Ya hay que estar Obviamente Orgullosos Por nuestro buen trabajo En el conjunto De los Reds Ha sido un buen paso Aquí En este equipo Independiente De lo que pase Ahorita Bueno En el próximo capítulo Para el intento De ganar la Premier League Independiente De lo que pase ahí Creo que el paso En el Liverpool Ha sido bueno Ha sido positivo Lo hemos llevado O ayudado A ganar dos títulos Y eso es más que Más que destacado Más que respetable Para nuestro queridísimo James McGuire Ganamos la copa Más añeja De toda la historia Del fútbol La FA Cup Con un partidazo épico Contra el Manchester City De Haaland Si se dan ciertos resultados Podríamos ser campeones Tendrían que darse Ciertos resultados Aún así Voy a entrar Como momentos destacados En caso de que se den Pues Podríamos celebrar Pero no No sé No creo No creo realmente Tendría que el Milan perder Bueno Varias cosas Bueno muchachos Final Ojo Ojo Campeones Campeones Viejo Se nos tenía que dar Varios resultados Y se nos dieron Entonces Pechofrió Ey ese Pogbaquia Pechofrió Pechofrió el Milan Pechofrió el Milan El partido Y como lo ganamos Aquí por la mínima Termina siendo Campeón Las Juventus Si hubiera sabido Que íbamos a tener Partido de definición Aquí lo hubiera jugado Completo Normal Pero bueno El caso es que se logra Malguairi Las Juventus Han ganado El Scudetto Hemos logrado La La Serie A De Italia Siempre me ha gustado Mucho el trofeo De la Serie A Siempre me parece Demasiado bonito Vamos a levantar Viejo La Serie A El Pablo Pogba Ahí está el Pablo Pogba La Serie A Tata Pero me parece Una estupidez Que la levante Pogba Si te soy completamente honesto Un tipo que no hizo nada Durante toda la temporada No tiene que levantar El título Debería haberlo levantado Malguairi O algo así Primer título De tres posibles Te están viejo Todos los muchachos listos Disfrutando De la Serie A La foto que pasará La historia Las Juventus Vuelve a conquistar Un Scudetto Esta Serie es tan espectacular Que vamos a la banca Para el último partido Que vamos a jugarnos Así es Tuve que entrenar Y aún así No fue suficiente Jugué este partido Jugué este partido Contra el Venecia Cumplí ese 1-3 Y cumplí los dos objetivos Que me estaban pidiendo Y aún así No fue suficiente Para el FIFA No sube absolutamente nada Cuando no cumples Un objetivo Te vas a media línea Cuando cumples Todos Te sube Una cosita de nada Viejo Bueno gente Jey Malguairi Juega su último partido Como profesional Su último partido En su carrera Y no lo dejaron Ser titular En su último partido O sea Así de tristes Son las cosas Es un meme El pobre Malguairi Pero bueno Vamos a divertirnos Muchachos Vamos a divertirnos Aquí para el último partido Vamos a demostrarles A estos bobos Cómo se hace Es buena Es buena Viejo ¿Qué? Su Leonardo Malguairi ¿Por qué te sentaste ahí? ¿Te sentaste ahí a cagar o qué? ¿Qué estás haciendo Malguairi? Este partido contra el Venecia Es más malo que Diarrea Con tos Viejo Mira, mira eso Mira eso Otro gol Otro gol Otro gol 3-0 en 65 ¿Qué es esta porquería viejo? Dios Si la final hubiera sido Contra el Inter O algo así Habría sido divertido Bien Malguairi Va a tocar Eso es Ahí está mi link Ahí está mi lindo pase Y atención Atenciao Es buena Es buena Malguairi No No lo cierres a Malguairi En su último partido Era gol en el final 10 minutos 10 minutos Uf, ese es mío Ese es mío Quita de ahí Cucurella Quita de ahí Quita de ahí Ojo al medio Qué buena Ahí está Malguairi Excelente Excelente Malguairi Salvando un gol ahí Y salvamos un gol Y vamos a hacer el nuestro Carajo Corre Malguairi No Malguairi Ya no corre Ya no corre Lo tengo corriendo de cancha a cancha El tipo está muerto ¡Ey West! ¡Juess! ¡Uy! La corta Malguairi sin querer Ey, ey Me lo robo A ver Cuidado Toca Muy bien Ay, no la devuelve bien Cain Uy, la vuelve a cortar Malguairi Bueno, Malguairi A ver, linda apertura a la banda A ver, es buena Engancha Malguairi Nada Bien, como dice Rabi con la defensa La última bola Iba Cain Iba Cain Iba Cain Cain no nos pudo ayudar bien Bueno, señores Final 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 no más Malguairi acaba de ganar la Copa del Mundo En el final de la Copa del Mundo En el final de la Copa del Mundo En el final de su serie La Copa del Mundo El mejor defensa de la historia Dios mío Dios mío Ahí está El capitán ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el pendejo capitán? ¿Quién es el idiota que va a levantar la Copa? El idiota es Cambiazo ¿Cómo que cambiazo? Cambiazo Solo hay uno Y era calvo Este no es cambiazo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Levantamos la Liga, muchachos La Liga, la Copa La, la, el Mundial Digo, el Mundial Final Poético Glorioso Perfecto para una maravillosa serie El meme Termina Como deben terminar los memes Grande 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 Marguayre